Y hola que tal amigos youtuberos, aquí su amigo Nectos de continuando con el gameplay de Shadow Fighters Bueno, nos habíamos quedado en que habíamos avanzado la parte del torneo un poquito, creo, o me equivoco El reto no, porque aún está imposible, estamos en reto creo, ahora puedo ir a este que está en descabellado El torneo está en imposible a pesar de estar sin eclipse El ermitaño ya me mandó su reto y podemos probar eso también, pero yo creo que me va a ganar Así que quisiera yo preferible terminar esto, todito esto, lo que es reto y torneo O al menos hasta cierta parte, para recién por fin entrar donde el ermitaño y no me vaya a ganar Porque yo sé que es bien difícil después, bueno, estuve sacando un poco de dinero Del cual debería usarlo en este momento, no sé por qué no lo usé antes, pero vamos a ver Ya, esto es para mejorar, pero no, yo necesito esta armadura, que cuesta 27.000 Y el casco, que este no es, es el de Arcarrio, que cuesta 16.300, me falta un poquito para el casco También podría comprar lo que son estas, las Kunai, para poder tener un poco más de ataque Sobre todo en distancia, pero no creo que me sirvan aún Podría mejorar mis chacos, eso es lo que hoy sí voy a hacer, dos minutos Y bueno, creo que sería mejor ahorrar el dinero para después, así que vamos a ver, vamos a ver Otra vez me metí al free, caracho, sin querer queriendo, tengo que esperar que cargue Bueno, ok, ahora sí, entonces vamos a ver qué tal nos va en reto En reto que dice, suelo abrazador, ok, ya, esto sí va a ser un poco complicado Vamos a ver qué tal, así que vamos a darle Si permaneces demasiado tiempo en el suelo, contará como derrota Ok, ya sabemos, no sé cuánto tiempo me pondrán, tal vez 5 segundos o 7 segundos Puede que sean 7, espero que sí A ver, a ver, a ver, y tengo que ganarle a terciopelo todavía 6 segundos Ok, ya veo que este golpe, por ejemplo, me permite hacer un saltito Así que eso me ayuda mucho Déjate querer ¡Oh! ¡Oh, shit! Tengo que estar saltando Bien, le quité sus armas Bien, 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 bien Cuidado, cuidado, salta, salta Toma Una más, toma Bien, 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 bien No sé por qué se me lajea en este escenario Siempre me siento un poquito laje Obviamente en 30 cuadros ustedes lo van a ver normal, ¿no? Pero yo que lo estoy jugando Ya desde hace un buen ratito Lo siento medio raro, ¿no? Como que debería irme a 50, 60 cuadros Pero lo siento como que estuviera entre 30 O 30 exactos, ¿no? Bueno, está bien O sea, está bien para verlo No hay problema Al menos no está ¡Oh, shit! No me olvides saltar ¡Qué idiota! Al menos no está tan lag como antes que subía los gameplays Y si se dan cuenta, ¿no? En los anteriores capítulos Que iba mucho más lag Pero bueno Ahora sí te gano, desgraciado Otra vez le hice shock Toma, mierda Deja de pararte No Toma No No ¡Oh! Ahí se va ya Y como que lo siento también un poco Que la reacción de los botones No me está ayudando ¡Uy! O sea, ¿qué metí de error? ¡Ah! ¡Vamos! Déjate querer Uy, el saltito Ese saltito me ayuda Eso ¡No! ¡Ah! ¡Demonios! ¡No! ¡Al suelo! ¡Madre! Bueno, me levantó el suelo Para no hacer contar Pero me quitó un montón ¡Toma, maldita! ¡Dale uno más! ¡Ah! Ya, bueno, ya le gané ¡Uf! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien carajo! 5.000 si me dieron Ese dinero me va a servir Ahí está ya se mejoró Mis nunchakos Me va a salir propaganda ¡Shinga! ¿Me quiere parecer propaganda? Sí, sí, a veces no Ok, seguimos en descabellado En reto Nivel de arma de alcance Nivel 12 ¡Verga! ¡Shinga! Bueno, tengo que comprar A propos Sí o sí Me tiene que hacer Compra ¡Ah! ¡Vay! Y esta hueva del free A ver Tengo que comprar Dice esta cosa ¿Cuánto va a demorar? 10 minutos ¡Ah! Bueno, mi monocera Prepararé acá un buen rato Vamos a pedirlo Vamos a esperar Podría usar mis monedas ¿No? Pero no quiero usarlas Quiero usarlas en momentos Donde necesite energía En momentos precisos ¿No? Ahorita tengo 27 Porque siempre me pongo A ver los videos gratis Pero no las quiero gastar Así que bueno Entonces a mis muchacos Aquí está Cuesta 6500 La segunda mejora Pero yo digo Que para hacer un poco De relleno ya Vamos a irnos a acá ¿No? Y vamos a pelear Contra Lince Por segunda vez Vamos a ver Si le ganamos las garras Capaz sea mucho mejor Y bueno A ver que tal va Lucha Vamos a ver Pelea contra Lince Señores De nuevo Por segunda vez Pero esta vez Por sus garras Vamos a pelear Por las garras De Lince Sea que pierdo Gane Igual voy a hacer Un poco de tiempo Aparte que me va a dar Posibilidades De que Me llegue ese pedido De las kunais Que he pedido ¿No? Y bueno Muere Lince Miércoles Toma Toma Ya fui este caro Si acá no tengo que estar Saltando como loco O preocuparme por eso ¿No? Pero este desgraciado Nomás que me toque Con sus Con sus garras Por la habilidad esa Que hace que explote Ya fui ya O porque se pongan Invisibles también Demonios Au Si como que lo siento Un poco lento Como si estuviera En mi laptop Donde me iba Todo lento el juego Chistoso Le di Un cachetado Que lo nos quiere totalmente Toma Ah demonios No le di Pero ahí ya se murió Listo Primer round Primer round Que estuvo fácil Pero ahora si Desde el segundo Se va a poner invisible Y me va a empezar A lanzar sus Sus kunais Creo O no sé Estrellas ninja Una de dos ¿No? Toma miércoles Toma Toma No te dejo No te dejo Au Au En el aire Eso No No Mira todo lo que me quita Mira todo lo que me quita Uy La que me salve Shoryuke No le di Shoryuke Toma No Ven acá Ya se puso invisible El puto Shingados Y no lo veo No lo veo El desgraciado Ahí le pegué Pero no le hice nada Porque parece que estaba cubriéndose Bien en el aire Ni siquiera sabía Que estaba en el aire Demonio No sabía que saltaba Este desgraciado Y todavía invisible Vamos Toma Toma compadre Con cámara lenta Que bonito se vio Caracho Y no era porque estaba buggeado Era porque estaba cámara lenta Vamos Vamos a round 3 A ver si le gano ya De una sola vez Un perfecto tal En rounds Aunque sea No en vida Pero sin rounds Shoryuke Nada Eso es No lo dejes escapar Al chistoso Eso Toma Toma Que rico le di Eso En el ojete Ota Le hago perfect Le hago perfect Uy La que me salve Casi Bien Perfect Con final Ah Su madre Que abusivo Que fui con el Ni en sueños No mames Que bonito Gurú de la casa O sea que hay dos logros Algún otro más No Muy bien Gané sus garras Muy bien Muy bien Gané sus garras Así que Vamos a A ver Que tal Me aumenta Voy a primero Agarrar mis moneditas Listo Ahora vamos Por las garras Y las garras Están Bueno Por detrás De los nunchakos Porque no las he mejorado Pero A mi parecer Va mucho mejor Esto Lo hubiera mejorado Esto No hubiera gastado Plata Bueno A ver Esto cuánto falta Cinco minutos Hay que esperar Unos cinco minutos O sea Una batalla Yo creo Por acá A ver Vámonos A esta que están Descabellados Dicen Ay verdad Que es justo De nivel 12 Podemos probar En torneo Con las garras A ver que tal Si es que funciona La magia esa De la explosión Uff Con eso ya es suficiente Así que vamos a probar Vamos a ver Cómo nos va Contra el pinche camorrista No mames De tiempo que lo vemos Creo O no O no 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 A ver Soy Wolverine ahora Au Tad madre Tremenda patada Bien Si funciona Bien 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 Ah su madre Mire todo lo que le quito Sobre todo Con la explosión Bien Oye para allá Allah Akbar Bitch Boom Jajaja Round 2 Uy que fácil Que fácil Con esto Ya con esto Vamos a poder avanzar Creo mejor En vez que los muchacos Eso es Y lo bueno Es que si me acuerdo Cómo se peleaba Con esas garras Así que no hay problema No pasa nada Uy casi le doy El zarpazo El ataque zarpazo Tota madre No seas jeropa Dale Shingados Toma rodillos En la cara No 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 Cuánto me quita Ah su madre Más de la mitad No Más de la mitad Me quito todavía Chao Allah Akbar Que fácil Que fácil Con estas armas No así cualquiera Pero bueno Muy bien Muy bien Con eso me da posibilidades De ganar más plata Entonces Significa Demonios Y se me quiere acabar Mira justo La batería De los audífonos Me está diciendo Me voy a apagar Pichi Así que bueno Vamos a ver Vamos a ver Qué podemos hacer Me podría enfrentar Contra el ermitaño A ver Vamos a ver Cuánto tiempo Le falta primero A las kunais Tres minutos Yo creo que Probamos una más En imposible Ah si me ganan No importa Sombra contra arpía En imposible Será por dos Bueno Imposible por dos O sea un nivel más Un poquito más De imposible Más imposible Toma Toma Ni se te ocurra Lanzarme Demonios Toma Toma Uy casi me da Yo pensé que me iba a dar Bien Zarpazo en la cara Toma Zarpazo Más zarpazos Te araño Te aruño Te aruño Ahí está Eso es A la hackbar Uy que no funcionó A la hackbar ¿Qué fue? No explotó ¿Por qué no explotó? Yo vi que la magia Estaba puesta Y no vi que explotara Soy un agresivo No me he quitado vida aún Pero me da miedo Que me quite vida Por eso es que estoy Intentando pegarle Todo lo que puedo Eso es Eso Eso Bien Con perro Todavía Con perro Uff Vamos al segundo round A ver si le gano Directamente Otra vez Tengo que tener Paciencia No más Paciencia Ay que pelotudo No le di Au Oh shit Di una patada La mitad de la vida Au Ay Dios No Au 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 Demonios Patada Ah Me mató Me hizo casi perfecto Porque le pegué Le pegué Le hice algo Pero Ni modo Ay Y en cualquier momento Se puede pagar mis audífonos Así que tengo que tener cuidado Pero ya no importa No pasa nada Ahorita los conecto Madre mía Willy Toma Ahí está Eso Eso Uy Uy Qué suerte Ella se salvó de mi golpe Yo también me salvé del suyo Eso No Su madre Dios Oh Shit Nigga De suerte Con la magia Le gané Si no No la contaba Si no No la contaba Voy a sacar mi micro más Porque creo que está un poco lejos Creo que eso es suficiente Ahí Si ya sé Ya esto De la que realiza cualquier compra Me voy a comprar Yo creo que me voy a comprar Próximamente Esto de la De la energía Para no estar preocupándome De que si me alcanza O no me alcanza Porque Sinceramente Estar viendo acá Que me quedan dos barritas De vida Es una mamá Bueno Yo creo que ya va a llegar Esto de las kunais Ahí están 25 Vamos a esperar un poquito De paso Podemos saber También 7 minutos Dice por la siguiente barra De energía Pero bueno A ver Cuanto dinero tengo 15 mil Sería bueno Comprarme esta La armadura También va a demorar 10 minutos Pero si consigo El dinero Sería bueno Vamos a mejorar También Esto Y vamos a ver Esto 2 1 Listo Vamos a equiparlas Muy bien Eso me ayuda Ahora sí A poder avanzar En este Que está en descabellado Yo creo que Si se está imposible Con esto Me voy a dar Descabellado Y vamos a ver Que dice Puedes participar Con ese sí Ya sé Armas de Alcance Ah su madre Sombra contra demonio Pinche demonio Pensé que ya no aparecías Ah su madre Ok No hay problema No problemo Como dice ¿No? Xingale Toma que te araño Eso En el aire Choteras Pobrecito Perfect No Hasta que Que ha sido un abuso Ah Un abuso bien grande Invencible todavía Ah GG Well played Dijo demonio También si empieza uno Por el ataque Hacia abajo Porque no está Su pierna Bien cerca Oh Él también Me puede dar Un chingo Demonios Toma Bien Con shock todavía Ah Morió De la jefa Jejeje Que fácil Ni siquiera Tuve que usar Mi arma de alcance Por gusto La compré Para eso Mejor hubiera ido Nomás solito Ay no 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 Propana no Propana no Propana no Ya Listo Ok Ok Vamos entonces Yo creo Que nos enfrentamos Uno más Ya que me queda Solo una barra de energía Dice El enemigo El enemigo Tiene regeneración Y bueno Esto es simplemente Lo imposible El torneo Que es el último Creo que nos vamos Al último Ya para terminar El torneo Y en el próximo capítulo Y ahora si enfrentamos Yo creo Al ermitaño Yo creo que para ese momento Voy a tener dinero Como para comprar Aunque es el casco Creo que si ya tengo Para el casco Sería bueno Para la armadura Pero bueno Vamos con esta última A ver si le ganamos O no Ay no Tú Sombra contra afortunado Pinche afortunado En serio En serio Contra el que no quería Que me toque Me toca Pero bueno Vamos a ver Dios 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 Ay Anda Ven No ¿Qué? What? Ok Ya Pinche afortunado ¿No? Literalmente A ver Pinche Con golpe normal Ay no Ay Y la explosión ¿Qué? Le quito todo eso Pero no lo mando a volar ¿Por qué? Ah Tamare Perdí mi oportunidad Y para eso Justo se mejoran Mis garras No No Propaganda No Tamare Propaganda Miércoles Ya Ok Bueno Se mejoraron mis garras Pero igual Siguen imposible Es por la armadura Porque no me aguanta Nada de los golpes Así que nada Bueno yo lo voy a dejar hasta aquí Pensé que iba a poder vencerlo Al desgraciado Aunque No sé Podría Agarrar la Energía gratis ¿No? Y probar Suerte Otra vez Voy a agarrar una energía gratis Así que voy a hacer un corte Ya saben como es Así que ya regreso Muy bien Después de haberme visto Una propaganda de Uber De la De la compañía Uber ¿No? De los taxis Bueno Igual ya la corté Tengo una barrita de energía Y vamos a probar una vez más En imposible Acá en el torneo Si es que le gano Al afortunado Desgraciado O no Así que vamos A ver Cómo nos va Asombra contra afortunado Ya para terminar Sea que gane o pierda De nuevo Ni modo Y vamos a ver Y vamos a ver Pinsy Ahí te voy Puto Ahí te voy Toma Garrazo No me lances mamadas Te me escapaste O es que De un golpe Significa que me puede ganar Vieron Porque se puso en cámara Lento Demo de Dios Déjate querer Déjate querer Vamos Un golpe más No Mira tan cerca Y tan lejos Que estuve De dos golpes Me mató De dos golpes Uno porque me tumbó Y el otro porque Fue en el suelo A ver Misma técnica Misma técnica Zarpazo puro Tomas Zarpazo Explota Puto No seas Pinsy Casi me gana Con eso Eso es Eso es Aloha Aloha Ahora sí Ahora sí Uff Uff Uno a uno Uno a uno Eso está tenso Está tenso Está tenso Para hacer un par de minutos Creo la pelea Pinsy pelea Pero ya A ver El que gana o pierda Pinsy afortunado Eso Eso No Hice mal Ay No, 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 no Explota, explota La patada Que se la contó Ay Qué suerte No Ay Shit nigga Ay Shit nigga Aléjate De esta madre No Y se me acaba La batería De los audífonos Justo para terminar El gameplay Así que ya no escucho nada Sonó ahí como que Tic Murió mis audífonos Ay Qué suerte Que tuvo el pinche Afortunado Pero bueno Así que lo voy a dejar Hasta aquí Espero que les haya gustado Esta parte De Shadow Fight 2 A su madre Recuerden Si desean más Compartan Comenten Denle like Suscribanse Si no están suscritos Y nos vemos En el próximo video Amigos Chao Chao Maldito afortunado Vas a ver en el próximo video Chao 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 Gracias.